Para mí, el punto de vista es presentar la inición de este invento tan esperado tanto tiempo. Hoy desde luego es el día de las gracias y quiero dar las gracias al Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y al resto de los presentes por asistir. Gracias. Es un día grande para Málaga, la fundación de Málaga y para nuestro club porque hoy empieza a cumplirse los sueños que teníamos desde hace mucho tiempo. Empezaré dando las gracias a nuestro presidente Altani, a sus hijos, tanto Nayef como Amien, que están muy encima y viven muy cerca de nosotros, todos los niños de la academia. Pero también tengo que dar las gracias al Ayuntamiento, al Ayuntamiento de Málaga y a nuestro alcalde, don Francisco de la Torre, que estuvo siempre defendiendo el proyecto. También quiero dar las gracias a aquellos clubes, sin olvidarlo, aquellos clubes que nos han cedido sus instalaciones para poder, durante todo este tiempo, poder contarse y trabajar con nuestros niños. Mi alegría desde luego es enorme, porque ahora se cumplen todas aquellas ilusiones que llevamos mucho tiempo trabajando para que nuestra cantera siga siendo siempre una de las mayores de España. Por mis niños estoy más que feliz y feliz más que nadie, porque yo sé que ahora nuestra academia va a ser realidad. Enhorabuena a todos los niños, enhorabuena a los padres, enhorabuena a toda Málaga. Muchas gracias a todos y a seguir trabajando. Muchas gracias. 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 Gracias.